El Instituto Universitario Antonio José de Sucre le ofrece a los estudiantes de la carrera de General Industrial la importancia de la ergonomía en la cátedra de manejo de materiales. La ergonomía es el estudio científico del trabajo humano y de las herramientas o maquinarias que utilizan para llevar a cabo. El término de la ergonomía, palabras griegas, ergos, que significa trabajo, monos, estudio, leyes naturales y conocimiento. Ergonomía es estudio del trabajo. La rama de la ergonomía tiene una relación entre la ergonomía industrial y los factores humanos. Desde el punto de vista industrial, tenemos algunos aspectos físicos del trabajo y capacidades humanas que son fuerzas, posturas y repeticiones. Entre los factores humanos tenemos los aspectos psicológicos del trabajo como la carga mental y la toma de decisiones. Los trabajadores obtienen algunas actitudes físicas y psicológicas en la tecnología, las herramientas, máquinas, equipos y organización. Pero la ergonomía tiene una relación con estos tres, más el trabajo que vendría siendo la carga física, carga psicológica y el ambiente. Entonces, la ergonomía es acerca de los conocimientos de las habilidades humanas, sus limitaciones y características que son relevantes para el diseño de herramientas, máquinas, sistemas, tareas, trabajo y ambientes seguros que tienen que ser confortable y de uso efectivo. Los objetivos de la ergonomía se basan más que todos en preservar la buena salud del trabajador, en mejorar la calidad del trabajo, en aumentar la producción y en disminuir el ausentismo. Muchos enfermos ocupacionales provienen más que todo de una lección musculoesquelética porque su ambiente de trabajo no han sido confortables. Entonces, trata más que todo de adecuar los productos, sistemas y puestos de trabajo y entornos a las características para obtener limitaciones y necesidades de los usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad y confort. La ergonomía no estudia al hombre aislado ni a la máquina aislada, sino al binomio integrado. El ambiente de trabajo se caracteriza por la integración de los siguientes elementos. El puesto de trabajo obtiene las herramientas, mobiliarios y controles y otros objetos de trabajo. El puesto de trabajo para una persona secretaria es muy diferente cuando se realiza una evaluación de puesto de trabajo para un ambiente donde existen muchos movimientos dinámicos. El trabajador tiene que tomar en cuenta las condiciones antropométricas que vendrían siendo su estatura, anchura, fuerza, rango de movimiento, educación, expectativa y otras características físicas y mental. El ambiente de trabajo podría bien estar dentro de los aspectos físicos como un control de riesgo o un factor de riesgo entre temperatura, iluminación, ruido, vibraciones y otras cualidades atmosféricas. Los factores de riesgo del trabajo podrían ser las características físicas del trabajo y las características ambientales. Entre las ambientales existen factores de riesgo bien sea por frío, por calor, deficiencia de iluminación, altos niveles de ruido o altas concentraciones de polvo total o polvo respirable. Pero la característica física del trabajo podrían ser las posturas que adopta el trabajador, la fuerza que ejerce, los movimientos repetitivos, la duración, aceleración y la velocidad. La postura también podría ser tiempo de recuperación de carga dinámica y vibración por segundo. La postura es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar un trabajo. La postura agachado se asocia con un movimiento de riesgo de lesiones. Son consideradas que más de una articulación que se desvía de la posición neutral produce altos riesgos y lesiones. La biomecánica es el área de la ergonomía que se dedica al estudio del cuerpo humano desde el punto de vista mecánico. Está relacionada con la postura y movimientos del cuerpo humano durante la actividad. Es la ciencia que también aplica las leyes del movimiento mecánico de los organismos vivos. Y está muy relacionada con la antropometría que vendrían siendo las dimensiones estructurales que son las de la cabeza, las de los troncos, las extremidades en posiciones estándar. Mientras que las funciones dinámicas incluyen medidas tomadas durante el movimiento realizado por el cuerpo en actividades específicas. La antropometría como pueden observar son las dimensiones del cuerpo y la biomecánica son los movimientos que las personas ejercen. Entonces la ergonomía está relacionada con la antropometría y la biomecánica porque a través de este nosotros podemos ver cuál es el movimiento que la persona adopta y cuál segmento corporal biomecánicamente la persona está exponiendo durante la realización de un levantamiento de carga o durante los movimientos repetitivos como se trabaja en una oficina. En este ejemplo podemos ver qué son movimientos repetitivos, que son grupos de movimientos continuos mantenidos durante un ambiente de trabajo que aplique el mismo un conjunto de osteomusculares provocando en el mismo tiempo una fatiga muscular, sobrecarga y por último una lesión. Estos movimientos repetitivos lo que pueden es conllevar al trabajador a una enfermedad musculoesquelética. ¿Por qué? Porque él aplica un mismo conjunto muscular provocando esos movimientos repetitivos a través de una fuerza o de a través de una labor que la persona vaya a realizar. Dentro de los factores de riesgo físico para un ambiente de trabajo que no sea ergonómico tenemos el estrés calórico. El calor excesivo puede causar choques de los, la cual pueden producir peligro e incluso puede generar hasta la muerte. Si una persona está trabajando en un ambiente de trabajo que no es confortable porque tiene altos niveles de temperatura, ellos ejercen una fuerza y asociada a las condiciones del ambiente podría generar una respuesta fisiológica que eso podría ser calor, deshidratación y pérdida de la capacidad física y mental durante el trabajo. Cuando se trabaja en un ambiente donde la temperatura produce estremecimiento, pérdida de la conciencia, dolor agudo, pupilas, dilatadas, reduce la fuerza de agarre con los dedos y la pérdida de coordinación. Dentro de los factores de riesgo en el ambiente térmico es porque éste no está laborando un ambiente de trabajo ergonómico debido a que los altos niveles de temperatura podrían ejercer una incomodidad a la persona. Si tenemos deficiencia de iluminación, éste podría ser un riesgo por deslumbramiento y síntomas oculares. El trabajador que requiere una agudeza visual alta y una sensibilidad al constante necesita algo en altos niveles de iluminación. El ruido. Altos niveles de ruido podría generar a la persona un ambiente de trabajo no confortable, ya que el sonido, el ruido es un sonido no deseado en el ambiente industrial. Éste podría generar problemas auditivos por altas exposiciones de la frecuencia sonora. La exposición al ruido trae como consecuencia zumbidos al oído, puede disminuir la recepción auditiva e incluso puede generarle también desconcentración cuando la persona realiza trabajos intelectuales. Los profesionales de la higiene y seguridad industrial de la ergonomía y factores humanos médicos del trabajo y enfermedades deben evaluar y controlar los riesgos. Es necesario que el ergonomo reconozca la capacidad de las actividades y la relación con el trabajo. Entonces, la ergonomía es la ciencia, más que todo, para el estudio científico del trabajo humano y de las herramientas o máquinas que deben de ser utilizadas para llevar a cabo. Uno de los objetivos también muy importantes podría ser el aumento de la producción y disminución del ausentismo. La biomecánica podríamos observar en algunos movimientos que la persona realiza que ella es la que se dedica al estudio del cuerpo humano desde el punto de vista mecánico. Está relacionado con la postura y movimientos del cuerpo humano durante la actividad. Entonces, si nosotros tenemos algunos problemas en los que la biomecánica ha intensificado su investigación, ha sido el movimiento manual de carga y los microtraumatismos repetitivos o trastorno por traumas acumulativos. La biomecánica también podría ser biomecánica ocupacional o biomecánica deportiva, ya que la biomecánica medida evalúa las patologías que podrían generar al cuerpo un nivel de músculo esquelético para generar soluciones. La antropometría vendría siendo las dimensiones corporales de la persona, el estudio cuantitativo de las características físicas del hombre, el estudio y la medición de las dimensiones estructurales y funcionales del cuerpo humano. Nosotros a través de la biomecánica y la antropometría podríamos definir qué segmento corporal la persona expone biomecánicamente al realizar un trabajo donde no se encuentre definida de una buena posición o que adopte posiciones inadecuadas para poder realizar sus labores. Desde el punto de vista de la ergonomía podríamos decir que ella trata más que todo de definir cuáles podrían ser las condiciones en que la persona conjunto definido con tareas y deberes y responsabilidades dentro de las ciertas condiciones representarían un labor regular de un individuo. El lugar de un trabajador ocupa cuando desempeña y una tarea podría ser generada puede estar ocupando todo el tiempo o ser uno o varios lugares en que se efectúa el trabajo. Cuando se realiza una evaluación del puesto de trabajo consiste en el levantamiento de información descendiente a la totalidad de factores de riesgo existente de un puesto de trabajo tomando en consideración las características del puesto de trabajo. Entonces, esta materia de la ergonomía es una materia muy importante porque a través de ella nosotros podemos poder definir cuáles son las posiciones que las personas están comprometiendo a algún segmento corporal de su cuerpo y también que es más que todo la búsqueda de la adaptación física entre el cuerpo humano en la actividad y los diversos componentes del espacio que lo rodean. Más que todo, esta es una relación muy amplia con la antropometría. Muchísimas gracias.